La segunda veda del año del cangrejo terminó este martes 15 de septiembre, por lo que la captura, comercialización y consumo de este crustáceo está nuevamente permitido en el país. El sector cangrejero en Puerto Gelí del Cantón Santa Rosa se reactiva nuevamente desde este miércoles 16 de septiembre, esperando generar solvencia económica a través de sus labores. Y qué mejor que el día de hoy, es el último día de veda. El día de mañana empezaremos a retomar nuestro trabajo y en sí beneficiarnos con ese pequeño aporte que nos da el fruto de nuestros manglares de aquí en la provincia de Loro. Quienes se dedican a esta actividad precisan que ya están preparándose con todos los equipos para iniciar con la recolección del cangrejo y comercializarlo dentro del cantón. Nosotros para eso nos preparamos ya con nuestros equipos de trabajo, como son guantes, ganchos, piolas y las embarcaciones que nos llevan como pasajeros. Vengan nomás la gente a comprar su producto, para que vean que el cangrejo ya está, en parte el cangrejo ya está, para comercializarlo ya. Ya está acto, ¿no? Ya está todo acto el cangrejito. Además, el sector cangrejero espera que turistas propios y extranjeros lleguen hasta Puerto Gelí y compren el producto, de tal forma que exista mayor flujo económico con respecto a sus ventas.